Hoy tengo una información muy interesante que debes saber. ¿Se usará el oro y la plata como dinero otra vez? ¿Regresaremos al patrón oro? Bueno, eso lo veremos en este video, pero antes que nada debemos conocer unas cosas primero. No podemos seguir ciego a la hora de invertir. Y una de las cosas más importantes que debemos saber para conocer el futuro es la historia, es el pasado. Así que les compartiré un poco de la historia. Lo tocaré por encima para que el video no sea tan largo y no se cansen. También los quiero invitar a que se unan a la comunidad de Silbertauros en Facebook, donde ya somos más de 350 personas amantes de los metales preciosos, y donde nos ayudamos a compartir información de último momento entre nosotros. Dejaré el link en la descripción. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Soy José y bienvenidos a Silbertauros. Mi misión con este canal es traer información de calidad que te ayuda a ti en tus impresiones en plata y oro, o si solo quieres ver videos acerca de plata y oro. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Como también, si aprendes algo en este video, o si te gustó, dale al botón de like. Ayuda mucho en el algoritmo de YouTube para que así otras personas puedan ver este tipo de contenido. Antes de entrar en este tema, asegúrate de que estás suscrito, porque estaré regalando más piezas de plata mientras el canal siga creciendo. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, haré un sorteo de 200 dólares de valor en plata, y tú podrías ser el ganador. El oro y la plata han sido dinero por más de 5.000 años. Antes se usaba como modo de intercambio, y sin ir muy lejos, antes de 1965, en los Estados Unidos y otros países seguían acuñando sus monedas con plata. Entre el siglo XV y el siglo XIX, la plata, debido a su mayor abundancia, fue ampliamente usada como moneda por los sumerios y griegos, hace más de 4.000 años, y después fue utilizada por los demás países a lo largo de la historia. Los primeros peniques ingleses fueron de plata, al igual que los primeros dirhams persas, o las primeras rupias hindús. Pero el resultado de la plata como patrón de referencia, tuvo su origen en los enormes yacimientos de plata que encontraron los conquistadores españoles en el Cerro de Potosí, en Bolivia, que después de acuñados se convirtieron en la moneda habitual de intercambio en Europa continental durante los siglos XV y XIX. La primacía del patrón plata se mantuvo hasta el año 1821, en el que la entonces poderosa Gran Bretaña introdujo el patrón oro como sistema monetario mundial. En las décadas siguientes se fueron descongelando del patrón plata diferentes países, aunque se seguía acuñando plata de forma habitual. Sin embargo, la victoria prusiana en la guerra con Francia en 1871 tuvo como daño colateral, precisamente al patrón plata, ya que las indemnizaciones de guerra se fijaron en oro y Alemania aprovechó la ocasión para asumir el patrón oro como referencia monetaria en el país en 1873. Ahora, no sabemos si el cambio producido en Alemania supuso que los Estados Unidos de América, que habían asumido el patrón plata desde su creación como nación, se pasaran también en 1873 al patrón oro, al mismo tiempo que otros muchos otros países. Pero lo cierto es que desde entonces el patrón oro asumó su reinado en la política monetaria mundial, mientras se iban descongelando las diferentes naciones del patrón anterior, del patrón plata. Pero el inicio del siglo XX, solo un puñado de países, entre ellos China y México, seguían acuñando plata y para 1935 los últimos países que mantenían el patrón plata era China y Hong Kong, decidieron abandonarlo en favor del patrón oro. Ahora recuerda que el patrón plata fue el patrón monetario más ampliamente utilizado en la historia de la humanidad, pues hace la referencia monetaria de los diferentes países durante más de 500 años. El mayor valor del oro en relación a la plata fue debido sobre todo a la escasez del primero, es decir a la escasez del oro en comparación a la plata. Eso hizo que se desplazara el patrón plata en el siglo XIX en favor del patrón oro. Ahora cuando hablamos del patrón oro nos estamos refiriendo al imperio de este sistema que tuvo lugar en occidente durante el siglo XIX y que tuvo un apogeo entre 1872 y 1914. La adopción internacional del sistema fue gradual y aportó una gran estabilidad a la economía financiera mundial, debido a que proporcionaba una inflación insignificante y un tipo de cambio fijo que era una bendición para el comercio internacional. En ese clima de tranquilidad, la prosperidad generalizada es casi inevitable. Y así se mantuvo durante el siglo XIX hasta la primera guerra mundial. En 1971 como consecuencia de un déficit comercial y un enorme gasto bélico con motivo de la participación estadounidense en la guerra de Vietnam, el entonces presidente Richard Nixon impuso un shock económico en el cual se suspendió definitivamente la convertibilidad directa del dólar respecto al oro. Esto significó que Estados Unidos abandonara el patrón oro, por lo que desde entonces el valor de la divisa estadounidense, el dólar, se sostendría exclusivamente en una imposición legal del gobierno estadounidense, bajo la forma de una moneda fiat o dinero por decreto. Ahora después de hablar un poquito sobre esto, veamos lo que este artículo tiene para decirnos. El oro y la plata están bien establecidos como depósito de riqueza hoy día, pero los metales preciosos enfrentan desafíos complejos cuando se trata de ser reconocido como una moneda válida. Sin embargo, un político estadounidense espera cambiar eso con una nueva legislación. Obviamente esto no es una batalla fácil. Los bancos centrales no están interesados en regresar al patrón oro, debido a que no podrían costearse sus gastos excesivos de dinero. Como todos sabemos, al momento de que el patrón oro se separa del dólar, le da el poder a los gobiernos de imprimir todo el dinero que quieran, ya que simplemente no está respaldado por nada. El martes, el representante de Estados Unidos, Alex Monet, representó el proyecto de ley de neutralidad fiscal de los metales monetarios. Según el proyecto de ley, la legislación propuesta eliminaría las ganancias de capital, las pérdidas o cualquier otro tipo de cálculo de ingresos federales en lingotes y monedas de oro y plata. La legislación reconocería efectivamente el oro y la plata como formas de moneda. Y así debería ser, el oro y la plata ha sido dinero durante miles de años. Pero como le tienen tanto miedo al oro y a la plata, le colocan impuestos para que su uso como dinero real sea más difícil. Colocaron al oro y a la plata en la categoría de lujos y coleccionismo, haciendo que en muchos lugares ambos metales tengan que pagar impuestos. No me malinterpretes, en España no pagan impuestos sobre el oro, pero eso no quiere decir que en el mundo entero no se pague impuestos sobre el oro. En los Estados Unidos, la mayoría de los estados se paga impuestos por ambos metales hoy día, 3 de abril del 2021. Según las leyes vigentes, el Servicio de Impuestos Internos considera al oro y la plata como activos de capital, lo clasifica como objetos de colección, lo que significa que están sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital. Después de vender sus lingotes, los inversores en oro podrían pagar impuestos a la máxima de ganancias de capital, cobrable del 28%. El impuesto solo se aplica cuando los inversores venden su oro o plata. Debemos empezar a cambiar la manera de pensar que tienen muchas personas sobre el oro y la plata. Más que coleccionismo, es dinero real, es una inversión real, muy bonito y todo el coleccionismo, pero lo único que han logrado es que le den excusas a los gobiernos y estados de poner impuestos sobre los metales. Además, no es justo pagar impuestos sobre una supuesta ganancia de capital, cuando la realidad es que es el dólar que está perdiendo valor. A eso yo le llamo una ganancia ficticia, porque la realidad es que el dólar se devalúa y por eso es que vemos los precios del oro y de la plata subir. Pero todo lo demás también sube de precio, entonces es como si no tuviéramos ganancias sobre capital, simplemente mantenemos nuestra riqueza. Espero me dé a entender, es algo muy importante de comprender. Mi opinión, que está respaldada por el lenguaje de la constitución de Estados Unidos, es que las monedas de oro y plata son dinero y curso legal, dijo el representante Mooney en un comunicado de prensa. Si de hecho son dinero de los Estados Unidos, parece que no debería haber ningún tipo de impuestos sobre ellos. Entonces, ¿por qué estamos imponiendo impuestos a estas monedas como objetos de colección? Que es de lo que hemos estado hablando desde que abrí este canal. De acuerdo con la legislación propuesta, la ley de neutralidad fiscal de los metales monetarios establece que no se reconocerá ninguna ganancia o pérdida por la venta de intercambio de oro, plata, platino o paladio acuñados y emitidos por el secretario en cualquier momento, como también lingotes, monedas, barras, medallas o lingotes de oro o plata refinados que se valoran principalmente en función de su contenido metálico y no de su forma. La legislación es un impuesto regresivo que perjudica especialmente a los asalariados, ahorristas y jubilados con ingresos fijos, dijo el director de políticas de la Sound Money Defense League en una declaración preparada. Nos alienta a ver una legislación dirigida a los males del sistema de la Reserva Federal. El proyecto de la ley federal surge cuando algunos gobiernos estatales buscan reconocer el oro y la plata como moneda de curso legal y eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital o la ganancia ficticia porque solo se debe a un dólar más debilitado. Arizona eliminó los impuestos estatales sobre las ganancias de capital sobre la plata y el oro en el 2017 y hay otros estados donde no se pagan impuestos sobre los metales como por ejemplo Washington D.C., Washington Seattle, Pennsylvania, Florida y algunos otros, pero la gran mayoría de los estados pagan impuestos sobre ambos metales. Y esto es algo que todos deben saber porque hay muchos predicadores del oro que dicen que el oro es el mejor porque no pagan impuestos. En Tennessee, donde yo me encuentro, se paga el 9.70% de impuestos sobre el oro, tanto en compra como en venta, algo que simplemente no es justo. En febrero, la Cámara de Representantes de Idaho aprobó un proyecto de ley que permitiría al Tesoro del Estado proteger los fondos de reservas estatales de la inflación y el riesgo financiero mediante la posesión de oro y plata físicos. El proyecto de ley de Idaho aún debe ser aprobada por el Senado del Estado. Esta ley es para aplicar a todos los estados de los Estados Unidos y quizás podría ser el impulsor motivador para eliminar los impuestos sobre la plata en otros países como España. Pero vuelvo y repito, si seguimos mirando los metales preciosos como piezas de colección, no se quejen cuando les quieran cobrar impuestos sobre una moneda de plata de Maple Leaf. Lo he dicho y lo seguiré diciendo, la plata más que coleccionismo es dinero real, es una inversión real. Por eso Robert Kiyosaki dice que no importa cuánto valen dólares, que lo que realmente importa es cuántas onzas tienes. Ustedes se imaginan hablar con alguien que invierte en la bolsa de valores y le digan, oh qué bonita colección de acciones tienes, oh wow veo que tienes Tesla, Apple y Facebook, qué bonita colección. No verdad, es algo que no tiene sentido, bueno para mí es muy parecido. Las monedas de plata o lingotes son una inversión, por supuesto tenemos casas de monedas y diseños que tienen más popularidad que otras, algunas tienen más prestigios que otras o son más conocidas que otras y eso hace que los precios varíen, una sea más cara que otro o más barato que otros. Pero hasta allí, el coleccionismo no es una inversión, es un hobby y aparte un lujo. Y como lujo tienes que pagar impuestos. Ahora déjame en los comentarios de qué país estás viendo este vídeo o en qué estado te encuentras. ¿Pagas impuestos o no? Bueno voy a dejar el vídeo hasta acá. Si llegaste hasta acá, deja un icono de una moneda en los comentarios para saber que te tomaste el tiempo de escuchar todo lo que tenía para enseñarte. Lo agradecería mucho y eso me motivaría a seguir haciendo más vídeos y compartir más información con ustedes. Si piensas que este vídeo fue educativo, informativo o por lo menos entretenido, dale al botón de like y asegúrate de suscribirte para que así no te pierdas de más información que estaré compartiendo con ustedes, que de seguro no te lo vas a querer perder.